Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, cojo aire porque realmente no sé muy bien por dónde empezar, yo creo que estoy hasta nervioso. El vídeo de hoy es totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en Knife Spain, ¿vale? En este vídeo no va a haber guión, como siempre decís vosotros, va a haber más naturalidad, por así decirlo, y va a ser muy parecido a las reviews que hago en Big Spain. Aclaro también que la forma de hacer las reviews aquí en Knife Spain está hecho a posta, está meditado y me gusta hacerlo así. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Bueno, pues porque es diferente al tipo de reviews que se hacen en otros canales y también es diferente al tipo de reviews que hago en Big Spain. Me decís, es que lo lees, es que lo haces menos natural. Bueno, sí, porque lo que estoy haciendo es una review en toda regla, ¿vale? Estoy analizando un producto y obviamente antes de hacer el vídeo, pues hay que sacar muchísima información, hay que recopilar muchos datos, luego lo paso a un guión y luego utilizo el guión para hacer el vídeo. Al igual que por la noche en teletienda veis a un tío que anuncia algo, ¿vale? Pues yo hago exactamente lo mismo. He querido que sea más como una review de un producto, no de algo, por así decirlo, que tengo yo y que uso habitualmente, ¿vale? Simplemente una review de producto. Pero en este vídeo me he decidido, pues bueno, pues hacer algo diferente. Después de 12, 14 vídeos, ya no sé cuántos llevamos, pues me apetecía hacer algo diferente. Además, Spiderco es una marca que me encanta. Es una marca que llevo, por así decirlo, coleccionando desde hace dos años, más o menos. Mi primera Spiderco tiene más de dos años y, bueno, no sé chicos, me apetecía y ya me dejaréis en los comentarios qué os parece. No obstante, voy a seguir haciendo los vídeos como los hacía hasta hoy, ¿vale? Lo más seguro. Así que nada, aquí están mis cuatro Spiderco. La verdad es que he ido comprando por tamaños, desde la más pequeña, por así decirlo, hasta la más grande, dentro de un tamaño que a mí me parecía que era ideal como EDC. Vuelvo a repetir que estos cuatro modelos forman parte de mi colección y que vamos a ir viendo uno a uno ahora mismo. Pero antes, cómo no, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Vamos con el primer modelo de Spiderco que hoy os vengo a mostrar y es el llamado Ladybug, que además fue el primer modelo de Spiderco que se sumó a mi colección, ¿no? Supongo que todos conoceréis la marca, obviamente, si tuviese que describir esta marca tan conocida, tan importante y que tanto ha dado al mundo de la cuchillería, no sabría cómo hacerlo realmente, ¿no? Hombre, para mí Spiderco es el fabricante de cuchillos yo creo que más ha influido en el desarrollo de la industria de la cuchillería probablemente en los últimos 40 años, ¿no? De hecho es el responsable, por así decirlo, del concepto de navaja táctica tal y como la conocemos hoy en día. Además, ese concepto ha sido adaptado e incluso copiado por muchos de sus competidores, ¿no? Y eso es algo a destacar. ¿Por qué ha sido tan importante, por así decirlo? Hombre, porque ha incluido elementos que hasta entonces, por así decirlo, no eran conocidos e incluso no existían. Como por ejemplo, el agujero a una sola mano, el One Hand, que algunas veces he visto que la gente se refería a él como Spider Hall, ¿no? Y también el clip de sujeción, el clip de sujeción de la cacha que permite portarla cómodamente sin recurrir a una funda ni nada. Esos dos elementos creo que son los que más caracterizan a esta marca americana, a esta marca estadounidense llamada Spiderco. Así que nada, vamos a abrir esta Ladybug, chicos, vamos a ver con lo que nos encontramos. Ya os digo que fue mi primera Spiderco, como veis. Deciros, porque creo que igual se me olvida, y es que hay muchas copias de Spiderco por ahí. Así que cuando compréis Spiderco, chicos, os diría que lo hagáis en cuchillerías fiables, ¿vale? Tanto en la web del colaborador del canal, ya sabéis, pero si no, en vuestra cuchillería preferida, dejaros de comprarlas por internet, que ojo, chicos, que hay mucha, mucha copia de Spiderco. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, como veis, vienen estas cajitas deslizables de color rojo, con el logo de Spiderco aquí, un logo muy llamativo, muy chulo, ¿no? Esa especie de araña o garrapata, llamémosla como queráis. Y aquí tenemos esta Ladybug, que diréis, madre mía, la gente que no conocía este modelo, qué pequeño es. O sea, qué pequeñita es. De hecho, voy a comparárosla con una Victorinos Classic para que veáis el tamaño. Fijaros, es poco más, vamos a acercar un poquito, es poco más que una Victorinos Classic, pero os digo, chicos, que me encanta. O sea, me encanta. Desde el minuto uno la metí con mis llaves y no sabéis todo el partido que le he sacado a esta hoja, que por otro lado está fabricada en uno de los mejores aceros, al menos para mí, que existen, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña review, por así decirlo, aunque luego veréis todas las grandes, ¿no? Yo os recomiendo esta navajita que la llevéis con vosotros porque en un espacio muy reducido tenéis una navaja muy potente. O sea, os hablo de que, como estáis viendo, esta viene con ese agujero One Hand, ¿no? Que podéis abrirla a una sola mano nada más. Como estáis viendo, la hoja es una especie como de hoja Drop Point, por así decirlo. En este caso, esta tiene aquí un vaciado que no me gusta mucho, prefiero más que sea liso, ¿vale? Pero bueno, cada modelo de Spidelco ya os digo que tenéis varias versiones y podéis elegir el que más os gusta. En este caso a mí me gusta más que sea liso, pero en este caso tiene este vaciado que por otro lado le da un toque bastante chulo, ¿no? Como estáis viendo, está fabricada en acero VG10. Luego os diré qué tipo de acero es, que para mí, vuelvo a repetir, que es uno de los mejores aceros, al menos de los más equilibrados, ¿no? Bueno, es que, o sea, sinceramente, hasta que no lleváis una Ladybug como esta en el bolsillo no sabéis lo que os perdéis. Porque yo todas las veces que la he sacado, todas las veces que he tenido que utilizarla, la gente se ríe. Dice, ¿a dónde vas con esa navaja tan pequeña, tío? Y cuando ven que te puedes afeitar, la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo cuándo la utilicé, ¿vale? Os lo juro, no sé cuándo está afilada, pero cuando la gente ve que tú te puedes afeitar con ella, os juro que gritan, o sea, no dan crédito, pero al, 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 o sea, a la potencia, llamémosle, que tiene esta Ladybug. Obviamente, no es porque sea pequeña, ni la marca, sino obviamente eso se lo da este acero, que luego veremos el tipo de acero que es y qué características tiene, ¿no? Bueno, yo recomiendo muchísimo esta Ladybug, chicos, porque, porque sí, si queréis tener una navaja potente, una navaja que nunca os va a fallar en el llavero, una navaja pequeñita, pero queréis tener un filo que corte lo que sea, obviamente os recomiendo esta Ladybug, que desde hace como dos años me acompaña siempre en, en, en una de las llaves, ¿no? Vamos con el segundo modelo que hoy os traigo, que es el llamado Dragonfly 2, ¿vale? Vamos por tamaños, ese que habéis visto sería el más pequeño, por así decirlo, que puede ser portable, y este sería el siguiente, un poquito más grande, lo que pasa es que ya este tiene algunas diferencias, ¿vale? Realmente interesantes. Como visteis antes, las cachas de la Ladybug eran negras, y en este caso os traigo este modelo que me vuelve loco que las cachas son llamadas Thumb Green, ¿vale? Como veis tienen unos toques marrones y unos toques verdes que le hacen muy, muy chula, ¿no? Pues, ¿qué queréis que os diga? Otra pasada, o sea, otra navaja para EDC. Voy a ponerla al lado de la de antes para que veáis la diferencia de tamaño. Sería esta y luego sería esta, ¿no? La verdad es que me gusta mucho, mucho. Esta, por así decirlo, sería la que hay intermedia entre la Ladybug y la Delica, que luego veréis, pero bueno, si queréis llevar algo intermedio, os recomiendo, obviamente, esta Dragonfly 2, que vamos a abrir. Vamos a detenernos otra vez en este agujero, en este One Hand que tanto revuelo causó Spiderko cuando lo inventó, por así decirlo, ¿no? De esta manera sabemos que podemos abrir nuestra navaja a una mano sin ningún problema. Vemos que por la parte de atrás trae un clip. Ojo que no es el clip que estáis acostumbrados a ver en Spiderko, pero es un clip que funciona bastante, bastante bien y, bueno, esta navajita es muy recomendada también, ¿no? El acero también, todas las que hoy os voy a enseñar son en VG10. Es un acero que es una auténtica pasada. Es verdad que me voy a repetir, pero es una auténtica pasada. Y, hombre, ya veis que la forma es diferente. Tiene una forma un poquito más curva que la otra, ¿no? Bueno, luego os iré comparando una con otra. Muy recomendada también. Es una especie como de hoja, como si fuese una Drop Point también. Vuelvo a repetir, con agujero One Hand y luego en las más grandes, pues hablaremos del tipo de bloqueo, que es una especie como de Back Lock, aunque bueno, yo podría considerarlo un poco de Midlock, ya que va aquí en el medio, ¿no? La verdad es que tiene muy buena garra esta navajita. La otra no la probé siquiera, obviamente, porque, bueno, es para lo que es, aunque aquí podríamos apoyar el pulgar y funcionar bastante bien con ella también, pero esta Dragonfly, pues la verdad es que ya es una navaja que se puede usar, ¿no? Que podemos usarla, por así decirlo, a diario. Quizás con la Ladybug tendríamos que llevar una un poquito más grande. Si queréis, yo que sé, cortar un bocadillo grande o cortar algo más grande, pero con esta Dragonfly yo creo que ya tiene unas medidas, bueno, bastante ideales para utilizar de EDC, ¿no? También me gusta mucho el color. Bueno, estas navajas las tenéis en muchos colores y, por tocar un poquito, todos los modelos que vais a ver están fabricadas sus cachas en FRN. Luego os diré qué significa, porque hay mucha gente que le gusta mucho este material y hay otros que no les gusta para nada. Dicen que si es un poquito frágil, que si llega a partir, no sé hasta qué punto sea verdad. La verdad, a mí no se me caen las navajas de la mano, pero creo que es un material muy resistente y que luego veremos un poco cómo está fabricado, ¿no? Me encanta, es un paso más de la Ladybug. Esta ya se puede considerar como para EDC, para llevar esta como navaja grande. Ya os digo que aquí podéis apoyar el pulgar y funciona muy, muy, muy bien en el día a día. Hombre, una pega que le puedo poner, pues que quizás tenga la hoja, la forma de la hoja sea un poquito agresiva, quizás, ¿no? Pero bueno, estas Spiderco son todas así. Tienen esa hoja acabada en punta, una drop point como muy, como muy pronunciada, ¿no? Y quizás sea un poquito agresiva, pero bueno, a mí ya os digo que esta marca me encanta. Y por otro lado, recordad que en todas las que vais a ver ahora también, llevan un agujero para el cordón fiador. Vamos ahora con la tercera Spiderco, que es el modelo que más veces he usado. Durante unos meses se convirtió en mi bolsillera ideal, por encima incluso de las Victorinox. Chicos, en serio, o sea, imaginaros lo potente que tiene que ser esta navaja o lo impresionante que tiene que ser esta navaja para yo dejar mis Victorinox en casa y usar solamente esto. En serio, solamente esto con una Classic o con una Signature, pero esta hoja era mi hoja principal en el día a día, ¿no? Voy a ponerla al lado de una Victorinox de 91 milímetros para que veáis un poquito su tamaño, ya que hoy no va a haber esquemas ni nada. Va a ser un poquito, ya os digo, rollo Big Spain. Y como veis, es un poquito más grande que una de 91 milímetros. Por lo tanto, es, vamos, la bolsillera ideal, por así decirlo, ¿no? Y ya veis que de ancho, bueno, el ancho realmente no se nota mucho, ¿no? Bueno, ¿qué deciros de esta maravilla? Pues que tiene muchas cosas a favor para convertirse en una auténtica EDC. Como por ejemplo, como no, como habíamos hablado, el agujero, ¿no? El Spider Hall o One Hand. ¿Por qué? Pues porque se abre muy fácil. Esta delica se abre muy, muy fácil. Tiene un tamaño excepcional para el día a día. Como veis, aquí apoyaríamos nuestro pulgar. La verdad es que es muy difícil que se nos marche trabajando esta delica y yo qué queréis. Por otro lado, vuelvo a repetiros que está fabricada en acero VG10, ¿vale? Para mí, uno de los mejores aceros que existen en este momento. Como estáis viendo, también viene con un vaciado que no me acaba de convencer a mí, pero yo creo que es estéticamente, porque por otro lado, está muy bien que lleven un vaciado, ya sabéis, depende cómo sea, con cabo o convexo, sirven para una determinada cosa, pero a mí estéticamente no me acaban de convencer. Aunque por momentos le veo que tiene como un dibujo muy bonito, pero no me acaba de convencer. Prefiero más que sea plano. Y prefiero más que sea plano porque se parecen mucho a las military, a las paramilitary, que me gustan tanto, que son navajas de 300 y pico euros de spiderco y yo qué sé, no sé. Por eso, la siguiente que me compré a esta, que luego veréis, ya tenía el vaciado plano, ¿no? Otra cosa también a favor de esta del ICA o de todas las que estáis viendo, es el sistema de bloqueo. Un sistema de bloqueo, pues, muy bueno. Este llamado Backlock, aunque ya os dije alguna vez que para mí sería un poco midlock, porque va en mitad de lo que sería la navaja, pero este sistema de bloqueo Backlock funciona realmente bien. Es un sistema que yo creo que la gran mayoría de modelos de spiderco utiliza y va realmente bien. Lo mejor de todo, como siempre digo, es que este tipo de navajas podemos abrirlas a una mano y además cerrarlas también a una mano. Así que eso ya es un punto muy a favor. Deciros también que están, sus cachas, todas las que habéis visto, están fabricadas en FRN, ¿vale? Que es una especie como de tipo de fibra de vidrio reforzada con nylon, ¿vale? Es un material termoplástico que fue introducido hace algunos años por la empresa estadounidense Dupont y la verdad es que es muy resistente a la flexión, ya que no flexiona nada a la abrasión y también es considerado por muchos como prácticamente indestructible. Lo mejor de eso es que es barato, ¿vale? Así todo a mí me gusta más el G10. Pues no sé por qué. Manías. Este funciona realmente bien, pero también os digo que es muy resistente. Yo me han dicho que, aunque sea muy resistente, llega a partirse, pero es muy resistente. Lo que pasa es que da la sensación de que es como plástico barato. Parece que tienes en la mano algo que es barato y además no es tan adherente como el G10, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el FRN es buen material, pero no acaba de ser un G10 y obviamente eso se nota en el precio. Este es más barato, ¿no? Es que da la sensación como que es malo. No sé. Da la sensación. Vuelvo a repetir que este material es muy duradero y resistente, chicos. Toca hablaros un poquito del acero. Es acero VG10 que tanto os llevo hablando a lo largo del vídeo y que os he dicho que es uno de los mejores aceros que existen, al menos para mí, ¿vale? Es verdad que no todos los usuarios necesitan el mismo acero o les va bien el mismo acero, pero este VG10 se ha convertido en uno de los aceros más conocidos y más utilizados a día de hoy en el mundo de la cuchillería. Quiero deciros que esa G que estáis viendo, la G de VG, ¿no? Viene de la palabra gold, de la palabra oro y hace referencia, obviamente, a su calidad. ¿Por qué es tan bueno este acero VG10? Bueno, pues deciros ¿qué es? Un acero que aguanta muy, muy bien la corrosión. Es un acero bastante duro, podríamos decirlo, ¿no? Y la verdad es que lo más importante de ese acero es la facilidad del afilado, ¿vale? Chicos, si utilizáis mucho una navaja de bolsillo y se desafila fácil, si luego cuesta afilarla, pues para mí es un hándicap muy grande. Yo no me compraría esa navaja con ese acero, ¿no? Este acero también es un acero duro, podemos considerarlo, que creo que tenía una dureza de entre 59 y 61 HRC y la verdad es que, como os digo, es un acero que se le saca muy buen filo. Yo esta realmente no sé desde cuándo está afilada, no lo sé, pero os puedo decir que la utilizo muchísimo y que me encanta. O sea, sinceramente me encanta este tipo de acero en estas navajas. Deciros también que yo la afilo, estas navajas las afilo con el afilador de Spiderco, que hice un vídeo en su día, que os intentaré dejar un enlace por ahí, en el canal de Big Spain y la verdad, vuelvo a repetir que este VG10 se afila solo. Si no tienes ni idea de afilar, este VG10 se afila solo y vuelvo a repetir que es muy recomendable. Vamos ahora sí, chicos, con el último modelo de mi colección y es que vamos un pasito más arriba en cuanto a tamaño. Os estoy hablando de la Spiderco Endura. Esto ya es... Cuidado, cuidado, que esto ya es un aparato bueno. Bueno, como estáis viendo, las cachas también son en FRN, todas son exactamente igual. La única diferencia, como habíais visto, era un poquito el tamaño de la hoja, quizás incluso la forma y también el color de las cachas. Estas también son verdes y marrones con ese acabado Green Thumb. Vamos a abrirla también a una sola mano y aquí ya tenemos, ojo, ojo, una Drop Point con vaciado plano, una Drop Point que ya, cuidado, asusta. Claro, obviamente, esta en la mano pues se coge muchísimo mejor porque es mucho más grande, porque aquí apoyas el pulgar y porque funciona realmente bien. Como estáis viendo, todas las hojas que habéis visto viene con un acabado satinado y la verdad es que, bueno, o sea, voy a poneros el tamaño de la Delica, que por así decirlo, os dije que era como la más bolsillera de todas, ¿no? Pero si queréis ir un paso más allá, chicos, ahí tenéis la Endura, que es totalmente recomendable. Todo depende de vuestras necesidades, ¿no? ¿Veis el color? Aquí no se aprecia muy bien el color, pero sí que cuanto más luz tengan estas cachas Green Thumb, más se van a ver, ¿no? Por otro lado, deciros también que el nombre del modelo viene en la cacha, por si, yo que sé, las véis expuestas y no tenéis muy bien idea de qué modelo son. Como estáis viendo, Delica 4, Endura 4, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, pues son una maravilla. Vamos a hablar de algo que no habíamos hablado hasta ahora y es también el clip portabolsillos, ¿vale? Que es un punto muy fuerte de la marca Spiderco. Como veis, se puede cambiar de sitio y se puede poner en cualquiera de los agujeros, en cualquiera de las cachas. Por eso se dice que estas navajas son tanto para zurdos como para diestros, ¿vale? Se pueden abrir con el dedo pulgar de una manera o de otra. Y además, vuelvo a repetir que el clip portabolsillos es un elemento clave en esta marca, en Spiderco, y se puede poner o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, ¿no? No sé, como estáis viendo, esta se ve que es un poquito más agresiva. Me gustaría que me dejases en los comentarios qué tipo de vaciados gusta más, si el plano o no. Fijaros, a mí particularmente, ¿veis? Me gusta más el plano, no sé. Es verdad que quizás haga la hoja más agresiva, pero no sé, a mí me encanta. ¿Es grande esta navaja para el día a día? Bueno, pues vuelvo a repetiros que depende. Quizás para llevar a una oficina, pues sí que sea demasiado grande, pero para otro tipo de cosas, pues no. La verdad es que, o sea, esta sí que nunca la he usado. No sé cómo vendrá el filo de serie, ¿no? Pero bueno, ¿veis? A ver. Sí, 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 sí. Ojo que esto es el filo que traen de fábrica, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y obviamente en VG10. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado cualquier modelo de los que acabáis de ver, la Ladybug, la Dragonfly, la Delica o la Endura, podéis haceros con cualquiera de ellas en la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Espero no haber metido mucho la pata en este vídeo. Como os había dicho, era un vídeo diferente a lo que estabais acostumbrados a ver. Os acabo de presentar mis cuatro Spiderco, que me parece una marca bestial. Me parece una marca muy bolsillera y vuelvo a repetir, con uno de los mejores aceros que ahora mismo existen. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chicos, en Knife Spain, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido, si he metido la pata, si no os ha gustado, si no tengo ni idea, no sé, algo. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!